Trabajar de noche, si has venido al mediodía o si entras a las 10 de la noche a la guardia, pues bueno, si te has podido levantar un poco tarde o has podido echarte una siesta, pues la aguantas bastante mejor. Lo que ya se aguanta un poco peor son las guardias de fin de semana de 24 horas. Sobre todo en invierno, porque durante las 24 horas hay mucha presión asistencial y tienes que estar casi casi 24 horas a tope. En general la noche suele ser más tranquila que los días. Los días hay más afluencia de pacientes. Es lo que te digo, el paciente grave puede entrar a cualquier hora. Sí que es verdad que durante el día hay mucho más flujo de paciente no grave, pero el paciente grave no tiene ni hora, ni día de la semana, ni fecha. Trabajar en urgencias es una sorpresa. De repente puede estar todo súper tranquilo y entrar un niño muy grave por la puerta que ya estás toda la noche con él, o a veces es no parar, no parar, no parar durante todo el rato. Tenemos unas habitaciones en la planta menos dos, que si tienes la suerte de poder bajar a descansar un rato, pues sí que tenemos unas habitaciones. Pero a la mínima que tienes un paciente un poco complicado, o que tienes que vigilar, pues a veces ni siquiera puedes bajar a descansar un rato. Pues trabajar, es la mejor manera de que se te pasen las horas rápido. Cuando tenemos un ratito así muerto, pues también socializas un poco con la gente, puedes hablar de otras cosas también para desconectar. Y a veces, si tienes algún trabajo pendiente, pues también estudias. A veces es difícil, por la noche a las tantas de la mañana tienes un rato tranquilo, que a lo mejor esperas una analítica o así, ponerte a estudiar ese rato, pues es mejor, ¿no?, pues socializar un poco. Depende también un poco de cada persona. Pero sí que hay una hora crítica, pues a las cinco y media, seis de la mañana, que ya es como, no puedo más, que llegue ya la hora de que venga el siguiente. Pero depende, ¿no?, de también, cuando hay un niño grave, la adrenalina no te permite quedarte dormido y quedarte chafado. Y es después, cuando ya se soluciona la situación, que es cuando te viene todo el cansancio. Tratas con un paciente que es pediátrico y con los padres también, ¿no? Entonces, una relación es muy diferente que los adultos, no tiene nada que ver. Cómo se explica a un niño, ¿no?, a cómo se explica a un adulto, la preocupación de los padres por el niño. O sea, tienes que manejar situaciones a veces un poco complicadas.